Un boliche como tanto Y una calle sin servir Una partida de duque Entre cuatro veteranos Entre naipes y toscanos Despilfarran su tensión Y acodado sobre el mármol Agarrado como un broche Un curda que noche a noche Se manda su confesión Y el trompa tira la bronca Porque un purrete se cuela Y un cantor con su viguela Pide permiso y entona Y así Entre naipes y toscanos De esta escena cotidiana Se oye la voz de una nena Papá, vamos Que mamá te llama Una esquina como hay tantas Una barra como hay muchas Un farol que no se escucha En su locuno cantar El chistar de la vecina La que no cuaja en el barrio Y un galán de tranco largo Que se pianta del saguán La presencia de la gente Esparramando el concierto Ya la calle es un desierto Y el rey de basto copó El envite de una copa Que vea puro babaronca Mientras que frente a la caja Se afana El que te afanó Y el trompa tira la bronca Porque un pebete se cola Y un cantor caza la viola Pide permiso Y en tona Y así Entre naipes Por descanto De esta escena cotidiana Se oye la voz De una nena Papá, vamos Que mamá Te llama Te llama Que mamá